No te rindas, aún estás a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, liberar el astre, retomar el vuelo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya, y tuyo también el deseo, porque lo has querido, y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida, y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia, y extender las manos, desplegar las alas, e intentar de nuevo, celebrar la vi. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora, y el mejor momento. Mi corazón oprimido, siente junto a la alborada, el dolor de sus amores, y el sueño de las distancias, la luz de la aurora lleva, semilleros de nostalgias, y la tristeza sin los ojos, de la médula del alma. La gran tumba de la noche, su negro velo levanta, para ocultar con el día, la inmensa cumbre estrellada, ¿qué haré yo sobre estos campos, cogiendo niños y ramas, rodeado de la aurora, y llena de noche el ama? ¿Qué haré, si tienes tus ojos, muertos a las luces claras, y no ha de sentir mi carne, el calor de tus miradas, porque te perdí por siempre, en aquella tarde clara, hoy mi pecho está reseco, como una estrella apagada? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo. Deja que suene, eso que late no es una canción, pero necesito que sigas bailando, es tic tac, pero no es reloj, es timón, es acantilado, es billete directo al pasado, con razón, el corazón, suena a muro taladrado. Creo que a estas alturas, pide ser honesta conmigo, y reconocer, que la primera vez que dudé de lo que estaba sintiendo, fue cuando pensé al mirarte. No te vayas, o al menos, no lo hagas, todavía, de manera más extraña, de decirte quién, tenemos, aquellos que venimos, lamiéndonos, agotados, las heridas. No sé si todo es un sueño, pero sé que estoy despierto, dentro de ese sueño. No sé si yo voy a morir, pero sé que en mí hay algo inmortal. No sé quién creó al universo, pero sé, que quien lo creó, lo sigue creando. No sé si mis muertos queridos, viven en el más allá. Pero si sé que en mí siguen existiendo, no sé a dónde voy, pero si sé que llegaré, no sé dónde estoy, pero si sé que estoy en mí, no sé que es Dios, pero si sé que Dios sabe lo que yo soy. No sé curar una enfermedad, pero si sé cómo evitarla, no sé lo que valgo, pero si sé cesar de compararme, no sé lo que es el mundo, pero sé que es mío, no sé evitar tus golpes, pero sé cómo resistirlos, no sé lo que deseo, pero sé que lo que deseo me desea. No sé bien lo que construyo, pero sé que lo que construyo, me construye, no sé lo que es el amor, pero sé que estoy feliz de tu existencia. No sé cómo vencerte, pero sé cómo escapar de ti, no sé quién soy, pero sé cómo me siento, no sé a dónde voy, pero sé que voy contigo. No sé cuántos tweets puedo escribir hoy, pero sé que este es el último. Un monte azul, un pájaro viajero, un roble, una llanura, un niño, una canción, y, sin embargo, nada sabemos hoy, hermano mío. Un placer. de la tarde traslúcida y serenada. Nunca sabremos nada, ¿quién puso nuestro espíritu anhelante? Vago rumor de mares en zozobra, emoción desatada, primeras vanas, ilusión sin obra. ¿Quién puso nuestro espíritu anhelante? Vago rumor de mares en zozobra, emoción desatada, primeras vanas, ilusión sin obra. Hermano mío, en la inquietud constante, nunca sabremos nada. ¿Qué voz suave, qué ansiedad divina, tiene en nuestra ansiedad su resonancia? ¿En qué grutas de islas misteriosas, arrullar los números tu sueño? ¿Quién me da los carbones irreales, de mi ardiente pasión, y la resina? ¿Qué funde en mis poemas su fragancia? Todo inquirir, fracasa en el vacío, ¿cuál fracasan los bólidos? En el fondo del mar, toda pregunta, vuelve a nosotros trémula y fallida, como del choque en el cantil fragoso, la flecha por el arco despedida. Hermano mío, en el impulso errante, nunca sabremos nada, y sin embargo, qué mística influencia, vierte en nuestros dolores, un bálsamo radiante, quien prende a nuestros hombros, manto real de púrpuras gloriosas. ¿Y quién a nuestras llagas, viene y las unge, y las convierte en rosas? Tú, que sobre las hierbas reposabas, de cara al cielo, dices de repente, la estrella de la tarde está encendida. Ávidos buscan su fulgor mis ojos, a través de la bruma, y ascendemos, por el hilo de luz. Un grillo canta, en los repuestos, musgos del cercado, y un incendio de estrellas, se levanta, en tu pecho, tranquilo ante la tarde, y en mi pecho, en la tarde sosegado. Uno de mis deseos, es que aquellos árboles oscuros, tan viejos y firmes, que la brisa apenas los penetra, no fuesen la máscara de una penumbra discreta, estiradas sombras, lejos al borde del destino. No jide ser retenido, pero en ese algún día, en su inmensidad, debería escabullirme, intrépido, buscando incesante la tierra abierta, o el sendero, donde la rueda lenta, vierte arena. No me encontrarían distinto, del que supieron contemplar, solo más seguro, de que aquello que pensaba, era verdad. No veo, porque yo debería volver, o porque los otros mis pasos, deben rastrear, para alcanzarme, pues deberían extrañarme, sabiendo largo tiempo, que todavía los amo. No me encontrarían distinto, del que supieron contemplar, solo más seguro, de que aquello que pensaba, era verdad. Ojos que no me atrevo, a encontrar en sueños, en el reino de sueño de la muerte, esos ojos no aparecen, ahí, los ojos son, luz del sol en la columna roca. Ahí, hay un árbol meciéndose, y las voces son, en el canto del viento, más lejanas, y más solemnes, que una estrella, que se apaga. No me acerque yo más, en el reino de sueño de la muerte, revístame yo también, de tan deliberados las frases, pelaje de rata, piel de cuervo, palos cruzados, en un campo, comportándome igual que el viento, sin acercarme más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video